cuando te cuento y el pastor viene y dice, ¿a ti o tal vez te piso? y yo digo, amén y es cuando me intervanece y yo, 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 yo me estamos haciendo los pepitos también, y así pasa mi última cosa, que uno inconscientemente somos malos, somos malos pero para eso sale al tal, para tú que eres el fenómeno al señor, porque el señor no tiene que ir a una persona a ir al tabelazo o sea, persona, el pastor no tiene que hacer el fenómeno aquí, cuando el pastor dice va a estar abierto, y cuando tú sabes que tú me vas a decir algo así, o sea, dice señor, tengo algo en vez de una que dice, ¿cómo vas a estar? y dice, ay, usted, o sea, no te pido te pido, pero te pido, igual tú ves el calor, y yo no digo ahí, que no estoy pagando, que no estoy pagando, perdón y yo estoy que lo que va a estar presentado acá al señor porque ninguno somos perfectos ninguno somos perfectos ninguno somos perfectos el secreto fue el concurso y murió y pastor, mucho más que nosotros y nosotros que tenemos la dolencia también me voy para la iglesia me voy a dar la cabeza tengo sueño, buscamos toda la excusa Y tú no sabes, cuando tú vienes a la iglesia es como vital, o de lo que vas a hablar. Tú te crees de los pastores, que bendito, como estamos contando la iglesia, la traición y toda esta cosa que está hablando el pastor. Los pastores vienen aquí a dar parte de ellos, a enseñarnos, a instruirnos. Pero estos son los maestros de nosotros. Entonces, como nosotros vivimos, vamos a poder decirme a los dos con nosotros. Vamos a ayudarnos. Como dijo la pastora, con el cuerpo de un hermano, abre, abre, abre por la mañana los primeros, pegando, bañándose, con el mal o con la hermana, con los hermanos, con sus familias. Yo no tengo mi madre aquí, yo tengo solamente mi hija, y todos ustedes, todos ustedes son importantes para mí. Cuando creen, yo son, cuando están disfrutados, a todos, con el hombre, cuando llegamos y hay otra gente primero, decimos, según, en el pasámbulo se claman, llega Margarita con toda su familia, una por una. Cuando no se refiere, todo no se refiere, cuando 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 se refiere, cada uno, son los que importan en el secreto, cada uno. Entonces, andar en luz no significa ser perfecto, esto es para terminar. Andar en la luz no significa ser perfecto. Andar en pureza y en la luz es estar dispuesto a ser ajustes todos los días de nuestra vida. Seguir al Señor. Lo vaya reclamando cada día a la medida de ajustes es infinito. El Señor no tiene que irse para votarse. No tiene, no tiene nada, no tiene conflicto sobre esto. Se gusta la mañana o se gusta el todo a tuqui, a tuqui. Y mientras tú vas a tener un hermano, más tuqui viene ahí. Y más no lo subiendo ahí. Y la palabra viene más grande, porque eso es para que tú puedas llegar al cielo. Para que el diablo no te lleve en tu alma. Cuando te abra, oye, oye, la voz de Dios. ¿Cómo que cuando hablamos de Dios? Tú pones cuando tú lees la palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la palabra, muchas veces me ha corregido a mí. Y estás haciendo la palabra, te diré, perdóname. Porque tengo que haber conocido que estaba mal. Pero mi Dios, si tienes que ver conmigo, si tienes que ver conmigo, porque eso tú te refieres. Porque a veces está bien, no tú sabes, la pena de estar mirando la vez y a veces. Y tú eres, tú eres humana. Cuando tienes que ver conmigo, cuando tú eres el tío, eres el resultado, siempre, perdóname, te revera, ahí tienes que inclinarte. Y hoy en mi trabajo, una mujer la pasó, mi herida es una experiencia, no se pararon en el grupo, pero el día a los tiempos se queda levantar. Entonces, cuando una mujer se prende, se prende la otra, la otra, la otra. Yo le dije a ella, con una cabrera, tú eres cristiana, yo no soy cristiana, ella tiene instituto y validez, porque él estaba prácticamente en ella. Pero, en estos momentos, él se ha hecho una medición. Y cuando estaba haciendo mediciones, le dio un apartamento de house, el señor le dijo que se iba a revelar. Y ella estaba buscando a madre de Dios. Pero entonces, a separar las grupos, ya lo tienen que hacer en el trabajo, o en los tiques, para que su otro no me salga. Y ella decía, no se inclinciada, yo no tengo que pedir perdón a nadie. Y ella preguntó a mí, yo le dije, ay, mira, mi pasión le enseñaba a mí, tú tienes que pedir perdón, te gusta o no te gusta, si tú no le hiciste, tú le pides perdón, porque como dice la palabra, si es perdón, tú no le pides perdón, usted sabe que perdón a lo mejor. Yo también, yo también a mi hija también. Y yo le dije, tú tienes que ir a usted, a los tablas, mejor eso es. Y tú le vas a cantar a Doné, y decirle, no dejes que la otra voz te vaya, y dañe la amistad que hay. La quieren dañar, porque se va a dar un grupo, van a pedir, si dañan, si dañan, si dañan, y se dañan lo que hay. Entonces tú como luz, tienes que ir, así que tienes que ir allá, tienes que estar ahí, eso que va a hacer hoy. Tú tienes que ir donde ir, debemos estar ya la verdad con ella. Cuando yo estaría, yo estaba malo, era la verdad con la señora, ya lo que se hizo. Y me dolía, porque la señora tenía más cara, y ella decía, que mañana yo tengo que, orar mucho puede mirar a esa persona, porque hay que decirle el Espíritu, porque la gente es tomada, la gente daña, un comentario solamente daña, 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 ya se ha mucho daño. Entonces la medida de la iglesia, es que se da, es que se tiene medidas, no tiene medidas, porque la santidad viene de Dios. Los pecados se descubren, a la fecha de la iglesia.